Hola, por acá recién está buscando un ambiente Oiga, oiga maestro, parece que la gente te escuchó Ok, quiero escuchar a toda la gente, a todos ustedes ¿Dónde está la gente más relajosa? Oye, muy bien Con las manos hacia arriba la gente soltera Y los casados también, por supuesto Los mandarinas ¿Cómo? Que son los que están en la pista, ya los vi Oye, Robben, ¿eh? Oye, maestro Por ahí se dice que todas mandarinas siempre usan camisas de cuadro ¿Será cierto? ¿Cómo? No sé, maestro, ¿eh? Ok Vamos a bailar entonces, esto viene Y dice Y suena A caballo, a caballo Familia Bozada Chufre Bozada Loco Bozada Bailas porque bailas Allá hay Guayaquil Negrita ve, prende la vela En la coñamba Y de candela Pero, 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 pero que sabroso Así lo gozamos, pueblo nuevo Negrita ve, que va a empezar la cumbia en Marbella Vendo en la vela Les ve na goneda Fende la vela Fende la con piamba Y de candela Fende la vela Fil na coñamba Y de candela Siga, 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 siga Seguid disfrutando, gente Y un fremosada Blanco Cosma Baila porque bailas Batita de limón, de ti yo me despido Batita de limón, de ti yo me despido Abreme la puerta de ella, que me vengo a despedir Abreme la puerta de ella, que me vengo a despedir Sabroso Dame la vueltecita, la vueltecita Abreme la puerta de ella Ya es de madrugada, ya es hora de partir Ya es de madrugada, ya es hora de partir A Dios le entrego el alma y a mi negra el corazón A Dios le entrego el alma y a mi negra el corazón Regón Y un fremosada La propuesta La marca registrada Pa' que lo baile bonito Siga, 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 siga Se cansaron Los que se cansaron se pueden ir sentando Se pueden ir sentando Se pueden ir refrescando Oye, mi compañero Lenín Holguín Yo vi la primera parejita que salió por allá al fondo, ¿no es cierto? Pero quiero que me levanten los manitos porque no me acuerdo cuál es La primera parejita que salió Regalamos en esta noche la camiseta ¿Cuáles fueron? Ustedes, ¿verdad? Ella sabe, ella sabe Levánteme la manito, venga para acá, sea sincero Venga, venga, venga para acá Ella sabe Ellos, eso, eso ¡Vamos! Ellos pusieron el ejemplo en esta noche, claro que sí ¿Cuándo? Vengase, vengase por acá, por acá, vengase La primera parejita que se lleva las camisas en esta noche muy especial Oye, continuamos con la buena música, con el baile Y yo quiero ver dónde está la parejita más bailadora Vamos a ver La parejita más bailadora con la manito hacia arriba La manito arriba que se queda llevar la camisa de Jofre Bozada En esta noche muy especial Oiga, vamos con la buena música Y que no baile Que no baile, señores, por favor ¿Qué pasó? Tenemos como 20 camisas por acá Así que, señores, háganse un poquito más acá Que vamos a estar prestos porque yo de lejos no veo Vamos a ver si hacemos más música Jofre Bozada Estamos presentes por acá ¿Estamos listos, maestro? Ya mismo, ya mismo, ya mismo Vamos a ver si hacemos música en esta noche Y que viva la fiesta ¡Qué lindo! Eso, así me gusta, maestro Vamos a ver, dice Llegó la de Cisano ¡Prega! Con más sabor ¡Prega! Vamos a bailar los sabrosos ¡Sí! En esta noche bailas con los cocos Con los cocos Hay que sacarla en la comadre Que la rumba ya empezó Y no me digas que no Que con otro ya salió Todo el mundo pa' la vista Haciendo files mejor Esta noche bailaremos Zapateando con amor Con un pasito pa'lante Y las manos pa' atrás Moviendo la cinturita Comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante Y las manos para atrás Moviendo la cinturita Muchachos, del lado ¡Esto dice! Baila, baila, baila Mi cumbianvera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila Baila, baila Mi cumbianvera Vamos a mover toda la cadera Dice Baila, baila, baila Mi cumbianvera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila Mi cumbianvera Vamos a mover toda la cadera Vamos bailando Sabroso, sabroso Todos juntos Corceptaremos Con trajitos Voy a bailar Pensaditos nos iremos y mañana trabaja Con un pasito pa'lante y las manos pa'l atrás moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos pa'l atrás viviendo la cinturita compañeros cómo es el pasito vamos a ver Baila 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 mi cumbiambera vamos a obr de toda la cadera vamos a obrer toda.. ¡¿Cómo me dice! Baila 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 mi cumbiambera vamos a obrer toda la cadera as'i lo bailamos lo bailamos sabroso Todos juntos casaremos con trajitos pa' bailar Cansaditos nos iremos y mañana a trabajar Con un pasito pa'lante y las manos pa'ltrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos pa'ltrás Baila, baila, baila mi cumpiandera Vamos sobre toda la cadera Baila, baila, baila mi cumpiandera Baila, 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 baila la cumpiandera Vamos a mover toda la cadera Así lo gozamos pueblo nuevo Con un pasito pa'lante y las manos pa' atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos pa' atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Baila, baila, baila mi cumbi ampera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbi ampera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbi ampera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila con bandera Vamos a mover toda la carrera Estamos gozando por allá, ¿sí o no?